El uso del gas domiciliario es un tema muy sensible para todos los magallánicos, principalmente por las bajas temperaturas. Este fin de semana se produjo una baja de presión que hizo temer por la entrega del gas a la comunidad. Incluso se pidió a la empresa Metanex dejar de funcionar. Para los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, esta es una nueva crisis energética que no se puede minimizar. Se instó a las autoridades a dejar de exportar metanol. Me parece que estar jugando al límite es un tema irresponsable. En los países desarrollados cuando ha pasado este tipo de temas se ha paralizado la exportación hasta que no se solucione o no se tenga el gas suficiente para poder exportar. Y acá no tenemos gas para exportar y se sigue exportando. Este es un estado de catástrofe energético, por lo tanto hay que paralizar las exportaciones hasta que no se solucione el problema energético de Magallanes. Desde el edificio de gobierno regional, la primera autoridad aclaró que la empresa nacional del petróleo tiene suficiente constante y regular abastecimiento de gas y con las perforaciones en Tierra del Fuego y en otras localidades habrá una producción en aumento. Otra cosa tiene que ver con los contratos que tiene ENAP, que hay una responsabilidad de ellos con los contratos entre privados, entre ENAP y Gasco, ENAP y Metanex, ENAP y lo que son las empresas asociadas de Gasco como Edelman. La autoridad precisó que habrá un monitoreo permanente y que Metanex está funcionando por estos días con gas de compañías externas en las cuales la empresa es socia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!